Luego del caso de negligencia médica denunciado en San Antonio de la Cal, en donde otra mujer dio a luz fuera del centro de salud al no ser atendida de forma adecuada, el secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, señaló tajantemente que habrá cero tolerancias a negligencias médicas o maltratos en toda la entidad. En este caso ya se presentó la renuncia del director de la unidad médica y el responsable en turno de la misma, aunado a las investigaciones correspondientes y en caso de que la afectada decidiera denunciar, se tendrá que actuar con apego a la ley. En el tema de San Antonio de la Cal hay la evidencia de una negligencia médica y por eso el responsable presentó su renuncia junto con el director de la unidad. Y lo único que puedo yo decirles es que habrá cero tolerancia con cualquier acto que sugiera negligencia médica o maltrato. Se han turnado ya, que la paciente no fue explorada, que fue regresada a su casa sin haberla revisado y que por lo tanto no dio tiempo a que regresara a tiempo para estar en la sala de partos donde debería haber estado desde un inicio. Aseguró que el sindicato de salud mantiene la misma postura respecto a casos de negligencia a fin de mejorar los servicios. Dijo que este caso es diferente al de Jalapa de Díaz, confirmando los actos de negligencia a comparación del de Jalapa, en donde se apegarán a las recomendaciones emitidas por derechos humanos, pues ahí no hay indicios de negligencia. El sindicato también tiene la misma postura, cero tolerancia a las negligencias o aquello que parezca una negligencia y más cuando puede poner en riesgo la salud de la gente o su misma vida. El sindicato no tiene ninguna objeción en que haya una política de esa naturaleza. El caso de San Antonio de la Cal ha sido remitido a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, además de tener conocimiento la Secretaría de Salud a nivel federal y la Comisión de los Derechos Humanos. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.